¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero ser tu boca en esta noche loca de amor Baila para mí, baila para mí Me deseo tanto y canto contento Quiero ser tu boca en esta noche loca de amor Soy amante de la luz Pluma de soledad, cantando sin tu mirar Solo es oscuridad, vivir sin tu palpitar Intensable perder, mi destino adorar Inalcantables son tus ojos Imposible olvidar Baila para mí, baila para mí Me deseo tanto y canto contento Quiero ser tu boca en esta noche loca de amor Baila para mí, baila para mí Me deseo tanto y canto contento Quiero ser tu boca en esta noche loca de amor Soy amante de la luz Me deseo tanto y canto contento Quiero ser tu boca en esta noche loca de amor Quiero ser tu boca en esta noche loca de amor